Hijo de la noche, AKJ Embajador Hijo de la noche, AKJ Embajador Sigo metido en la calle con mi grupo estafador Sandra está pegando para deshonar el funk Esa amiga la felicita en si cuenta en televisión Yo no jodo con los medios ni su manipulación Teniéndolo todo al alcance usa más información Y aunque esas putas famosas pa' mí son un vacilón Tengo una culona gangster que forrea más que yo Todos esos blancos quieren ser como yo Y si no como y si yo se reo Pero esos blancos no suenan como yo No, 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 no Esos blancos no ganan como yo No, 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 no Yo estoy en la ola, soy agua Hace frío el collar de agua Pongo adentro de cristal, bajo el agua I keep dripping, dripping, dripping como agua I said empty your mind In water, my friend Si quieres, fúmalo, bajo un cuarto Si quieres, empatilla, un equipo al rato Si quieres y ellos, mi hermano, tienen datos Maten en la calle y buenos tratos Yo sí sé que lo hago, soy la vaina Este zona en el cuello me baila Esta chiva en mi cara, no hay nada Y la boca se lece a ese agua Yo estoy en la ola, soy agua Hace frío el collar de agua Pongo adentro de cristal, bajo el agua I keep dripping, 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 dripping como agua Ya estoy en la ola, soy agua No sé frío el collar de agua Pongo adentro de cristal, bajo el agua I keep dripping, dripping, dripping como agua Be formless, shoeless, like water I keep dripping, 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 dripping